Mi maestra me pregunta muchas cosas, me escucha y conversa conmigo. Mis maestras siempre me envían correos para saber qué estoy haciendo bien y en qué puedo mejorar. A través de las minillamadas, mi profesor me pregunta y me pregunta hasta que lo comprendamos. En nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a Docente al Día. Para los estudiantes es muy importante recibir una retroalimentación de sus tareas, proyectos, actividades u otros, de manera que comprendan cómo están progresando en sus aprendizajes. En el video de hoy los invitamos a conocer más de la retroalimentación. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos de aprendizaje en base a evidencias. Valoradas con criterios de evaluación, puede brindarse retroalimentación de forma individual o colectiva. El propósito de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa y en el contexto de la educación a distancia es ayudar al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje. En ese sentido, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía a través de procesos de reflexión que motivan a los estudiantes a resolver problemas, crear nuevas producciones y replantear sus trabajos. Además, permite a los docentes ajustar sus estrategias de enseñanza, diseñar nuevas situaciones significativas, reformular su metodología, replantear la manera de relacionarse con los estudiantes, identificar errores recurrentes de los estudiantes que requieran más atención. ¿Cómo retroalimentar? A través de preguntas. Por ejemplo, Fernando, cuéntame, ¿cómo llegaste a esa respuesta? Describiendo el trabajo realizado. Por ejemplo, bien Alicia, explicaste adecuadamente cómo llegaste a esa conclusión. Ofreciendo comentarios que valoren los avances y logros. Por ejemplo, Gabriela, me di cuenta que sustentaste claramente tu opinión. Ofreciendo sugerencias para mejorar. Por ejemplo, Estefano, te sugiero que tengas en cuenta la teoría del color. Ofreciendo modelos de referencia. Por ejemplo, Ítalo, te cuento que para proponer una idea de negocio, yo he aplicado encuestas. ¿Qué podrías usar tú? ¿Cuándo retroalimentar? Durante todo el proceso de aprendizaje, de manera oportuna y de forma constructiva. En caso de que una tarea resulte difícil, la retroalimentación debe ser inmediata para no generar confusión y frustración. Prácticas recurrentes para una adecuada retroalimentación. Enfocarse en el aprendizaje que se requiere lograr. Brindar sugerencias claras y concretas de cómo progresar en el aprendizaje esperado. Retroalimentar en base a criterios de evaluación. Enfocándose en los aprendizajes o desempeños que demuestre el estudiante. Y no en la persona, como por ejemplo. ¿Correcto? Sergio, logras identificar las ideas principales y el tema central del texto. Incorrecto. Eres muy inteligente. Muy bien. Propiciar la retroalimentación entre pares. Para lo cual, los criterios de evaluación deben ser conocidos por todos desde el inicio. Prácticas a evitar. Brindar retroalimentación que desanime o amenace la autoestima de los estudiantes. Realizar comparaciones entre los estudiantes. Ser genéricos o ambiguos. Usar solo elogios. Durante el proceso de retroalimentación, es fundamental que la intervención del docente permita a los estudiantes reflexionar y construir sus propios caminos de solución ante las observaciones brindadas. Entramos a la segunda parte de Docente al Día y en esta ocasión contamos con la participación de Erika Díaz y Elena Manucci, especialistas de la Dirección de Formación Docente en Servicio, quienes nos hablarán acerca de los beneficios de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo retroalimentar en escenarios con y sin conectividad. ¿Cómo están? Bienvenidas a Docente al Día. ¿Cuáles son los beneficios de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? La retroalimentación ayuda al estudiante a comprender su manera de aprender, de valorar sus logros en el aprendizaje. Así es, podemos también decir que esto sucede cuando el docente acompaña y orienta al estudiante en un proceso de reflexión sobre cómo están aprendiendo y lo que logra con este aprendizaje. Y también, Erika, la retroalimentación ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje. En ese sentido, le brinda oportunidades para que identifiquen las dificultades que se le presentan, el desarrollo de estrategias que les permitan mejorar su aprendizaje. De acuerdo contigo, Elenita, ¿no? Además, la retroalimentación promueve la toma de conciencia del propio proceso de aprendizaje y contribuye al desarrollo de la autonomía en el estudiante. Aquí la importancia del rol del docente, porque va a depender la manera como aborde las dificultades que se puedan presentar durante la actividad para lograr que el estudiante se involucre en el desarrollo de las actividades y pueda encontrar soluciones ante la tarea presentada. ¿Y cómo retroalimentar en el contexto de la educación a distancia? Primero hay que recordar que la retroalimentación se puede dar de manera grupal o individual. Si es grupal, es conveniente hacerlo en pequeños grupos de estudiantes en torno a una tarea específica realizada por el equipo. También podemos decir que esta retroalimentación debe estar referida a la producción del equipo como a las interacciones entre los integrantes del mismo equipo, así como las contribuciones individuales que cada uno hace. Pero, Erika, también es importante hacerla de forma individual, porque cada individuo aprende de distinta manera, de distinta forma. La retroalimentación debe partir del análisis de las evidencias proporcionadas por los estudiantes a fin de establecer los rasgos que diferencian a cada uno y saber cómo tiene éxito su actuación. De acuerdo contigo, Elena. Bueno, mira, por ejemplo, en escenario con conectividad, el docente debe comunicarse con los estudiantes y con las familias para averiguar qué actividades de la plataforma virtual ha logrado realizar y en qué actividades tiene dificultades para que pueda brindar un acompañamiento y un apoyo adecuado. Claro, no olvidemos que la retroalimentación da a conocer fortalezas, oportunidades de mejora identificadas en las evidencias de los estudiantes, a fin de contribuir con ellos y construir con ellos, mejor dicho, los próximos pasos a seguir, progresando así aún más. La retroalimentación apoya el proceso de aprendizaje por ello. Debe ser constructiva, comunicarla oportunamente y claramente. Muy interesante realmente este tema de retroalimentación y hay que mencionar que cuando el docente recoge las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, las analiza y busca encontrar los aspectos logrados y los que hay que fortalecer todavía, ¿no? Luego elabora un comentario en el que se describe lo que el estudiante aprendió y lo que necesita todavía mejorar. Claro. Ahora, en el escenario sin conectividad, la comunicación tanto con los estudiantes como con sus familias puede ser limitada. En la medida de lo posible, tendremos la necesidad de buscar medios como la comunicación telefónica o como el uso de la transmisión de información comunitaria para lograr el acompañamiento en el aprendizaje del estudiante. También es importante ofrecer pautas a los estudiantes o a sus familias para que puedan organizar sus portafolios en los que van a guardar los productos que han elaborado. Es necesario también mencionar que en el caso de estos productos sean no tangibles, pueden utilizar fotos o grabaciones de audios de las actividades que han realizado. Muchísimas gracias a ambas. Es bueno tener varias perspectivas sobre la retroalimentación para que los docentes puedan enriquecerse y realizar mejor sus clases en la educación a distancia. Gracias nuevamente a ambas. Gracias también a ti, María Paula, por el espacio que nos das en Docente al Día. Sí, muchas gracias. Esperamos que esta información sea de gran utilidad y de importancia para todos los docentes. Muchas gracias. En este último bloque de Docente al Día responderemos algunas preguntas o dudas frecuentes que tienen los docentes con respecto a la retroalimentación. ¿Cómo se realiza el monitoreo a los estudiantes? El docente planifica las estrategias de acompañamiento y monitoreo a las actividades de aprendizaje con el apoyo de las familias y los estudiantes. Según acuerdos previamente establecidos, para brindar orientaciones, recoger información de cómo están desarrollando las actividades y brindar retroalimentación respecto a los logros y avances del aprendizaje de los estudiantes. Este monitoreo se da a través del medio de comunicación con el que cuenta el estudiante. Si en mi centro poblado los estudiantes no tienen computadora, pero he descargado los materiales de la plataforma web Aprendo en Casa y se los envío vía WhatsApp, ¿es posible utilizar esta aplicación como un medio de comunicación? ¿Cómo lo reporto en la ficha de seguimiento? El WhatsApp está considerado como una aplicación de mensajería válida para la comunicación. Este recurso puede ser utilizado por los docentes para establecer comunicación con los padres de familia o apoderados. A través de este medio se puede brindar orientación, seguimiento y retroalimentación a los estudiantes, previa coordinación con los padres. Es importante que registre en la ficha de seguimiento, en observaciones, que el estudiante no tiene acceso a ningún canal de la estrategia Aprendo en Casa y que está remitiendo las actividades descargadas a través de WhatsApp. Es importante que se coordine con la familia para que autorice la comunicación directa con el estudiante de ser posible. Con ello se establece mecanismos de seguridad y control para velar por la integridad física y emocional de los estudiantes, así como la organización de las familias. Terminamos el programa y nuestra última recomendación para la retroalimentación, ya sea oral o escrita, es que deben hacerla en el momento adecuado y con comentarios que el estudiante pueda entender y lo ayuda a reflexionar, además de sugerencias que le permitan comprender errores para superarlos y poder mejorar su desempeño en la educación a distancia. En nombre del Ministerio de Educación nos despedimos y esperamos que la información brindada haya sido útil y puedan aplicarla en sus clases de educación a distancia.